Como sabe José Ignacio, ha habido una lesión de un componente del cuerpo técnico del Club Deportivo Tudelano Se llama Íñigo Valencia y ya nos está escuchando, muy buenas tardes Íñigo Hola, buenas tardes Paul Pues gracias por estar con nosotros, ni más ni menos que en un entrenamiento, las cosas que tienen A ver, por lo menos no ha sido un jugador, lo vamos a ver en el mejor lado positivo en cuanto al físico Y por otro lado que la operación parece que ya se ha realizado y ahora solo es tiempo de recuperación Que es lo importante Sí, bueno, la verdad que no está siendo un año muy bueno en cuanto a lesiones Y mira, pues la guinda es que he caído hasta yo, ¿no? Fue una acción fortuita y bueno, lo que dices, me operaron el mismo día Y ahora ya a descontar días para ir recuperándome y para volver a estar bien Ahora, pues a mirar el lado positivo, que vas a poder estar mucho más tiempo con tu recién nacido, ¿no? Creo que tiene dos años, no más ¿En mi hija? Sí, meses ¿Meses? O sea, un regalo... vamos a ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Sí, bueno, lo único que igual es además el tiempo de mi mujer es la que me manda a hacer cosas fuera de casa José Ignacio, ahí tenemos a Íñigo Valencia Pues sí, me llamo de que se recupere lo antes posible Ya veo que va a sufrir mucho, mucho, mucho por no poder estar ahí Recordamos que estuvo en los micrófonos de Radio Tudela uno de los protagonistas que pudimos ver en directo Bueno, pudo ver José Ignacio, nosotros lo pudimos escuchar a Azpilicueta Ese empatado José Ignacio que nos narrabas y que finalmente pues veníamos con un punto debajo del brazo Sí, un puntito, bueno, un puntito que sabe a poco visto el partido Pero sin honestos, tal como dijo Maniola, yo también opino lo mismo Cualquiera de los dos pudo ganar Eso sí, fue un partido espectacular de cara al espectador Y es una lástima que no podamos tener unos partidos tan vistosos aquí en Tudela Ojalá se rompa de una vez esa maldición de juego un poquito justito en Ciudad de Tudela Que es yo creo un poquito una de nuestras asignaturas pendientes Azpilicueta nos comentaba lo siguiente acerca del Baracaldo Seguro que es un partido muy disputado, que ellos vendrán a no cometer errores Intentar mantener la portería a cero y esperar algún error nuestro Seguro que es muy disputado, las jornadas a balón para tendrán mucha importancia nuevamente Porque ellos son un equipo muy rocoso Y bueno, nosotros yo creo que hace 15 días hicimos un partido muy completo en casa Y un poco con esa idea de ir a por el partido desde el primer minuto Pues yo creo que sacaremos los puntos adelante Iñego, como bien está comentando, un partido difícil en casa frente al Baracaldo Sí, bueno, ellos vendrán con idea de intentar ganar para meterse otra vez arriba en puestos de playoff Y bueno, es un equipo que en estos últimos años ya está siendo muy complicado Y un poco lo que dice Azpi, gente que defensivamente seguramente vendrá a armarse bien Porque sabrán también de nuestras armas con espacios Y que luego arriba, bueno, tiene gente de nivel y bueno, están donde están por algo, ¿no? La última hora del Club Deportivo Tudelano ¿Qué nos puedes decir, Iñigo? Que aunque sabemos que no has podido ir a los entrenamientos ¿Estás enterado de absolutamente todo? Bueno, he estado hoy, ¿eh? Te digo yo, no te digo yo, que ni lesionado He subido a verlo, he subido a ver el entrenamiento porque, joder, todo el día en casa tampoco voy a estar Y nada, bueno, está el grupo bien Han entrenado todos, incluso David y Etchaniz Que el otro día se tuvo que retirar con alguna molestia Y bueno, están todos bien Y creo que venimos ahora de una dinámica más o menos buena Que es lo que nos estaba costando coger Hicimos buen partido la última vez en casa Creo que estuvimos francamente bien contra la Leti Y el otro día en Amorevieta Pues como dice José Ignacio Pudo pasar cualquier cosa Pero yo sí que me fui con un poco de sensación De que habíamos estado más cerca nosotros que ellos del triunfo Entonces, bueno, ahora hay que refrendarlo en casa, ¿no? Hay que hacer un buen partido otra vez Como al día de la Leti E intentar que se queden aquí los tres puntos Y bueno, pues dar un paso muy grande para nuestras aspiraciones Algo más que nos quieras añadir José Ignacio, en Pérez Mondragón, narrador Junto con Iván Clavero De todos y cada uno de los partidos del Club Deportivo Tudelano Pues nada, simplemente decir que Contra el Baracaldo siempre se han dado resultados muy justitos Ha habido tres empates Dos victorias, una para cada equipo Y que en el partido de la primera vuelta El resultado fue de empate a cero Y hay que decir que será Yo creo que duele un tanto especial Para dos jugadores Sobre todo para de nuestro equipo Para John Echanit Que procede de las filas del equipo del Baracaldo Y que bueno, seguro que tendrá una motivación Un tanto especial en este partido Para contra sus excompañeros ¿Algo más que añadir, Íñigo? No, nada, bueno Pues lo he dicho A ver si podemos mantener la línea que llevamos últimamente Y volvemos a dejar a nuestra gente con un buen sabor de boca Que también es verdad lo que decía José Ignacio Que por lo que sea Pues nos está costando más en casa Estamos más sueltos fuera Y bueno, pues vamos a ver si podemos revertir esto Y conseguimos una victoria Que ya te digo Nos daría un paso muy grande Hacia la permanencia Falta todavía de mucho jugar Íñigo, ¿has escuchado la pregunta sobre reglamento? Sí Pues luego me la respondes Porque fíjate que regalito le podrías hacer a tu mujer Esto es Fútbol es Radio Estamos en el directo de 3 a 4 y de 7 a 8 Antes de escuchar a nuestra compañera Cristina Ibáñez Con esos resultados que se dieron ayer Vamos a conocer qué opina Cuál es la respuesta que selecciona Íñigo Valencia Sobre la pregunta de reglamento Manolo Soria, por favor Está lanzando tiros de penalti para desempatar una final Uno de esos jugadores resulta expulsado Y las respuestas son tres A. Se suspende el partido B. Se suspende el partido Y ese equipo es declarado perdedor de la tanda C. La tanda continúa Adelante, Íñigo Yo diría la C ¿Y en qué te basas? Bueno, me parece lo más lógico Bueno Quiero decir que Si es un acto de desempate Suspender el partido y dejarlo en el aire Habrá que dirimir la final Y por otro lado Dar por perdedor al otro equipo Solo con esa respuesta Sin saber en qué En qué marcador van en el lanzamiento de penaltis Pues tampoco la veo muy lógica ¿Se imaginan que sea la A o la B? Que puede ser, ¿eh? O sea, que es que puede ser Porque en el reglamento Cabe todo Y el sentido común a veces se da Y otras no se da tanto Las cosas como son José Ignacio Pérez Mondragón ¿Qué opción coges tú? Pues yo también la C Por lógica A ver, tú por lo que ha dicho él No, no, no Lo que pasa es que Te has copiado Pues si un jugador es expulsado Por lógica Se elige otro de los que queden ahí En el grupo Y se sigue la tanda Pues puede que sea Puede que sea esa O puede que sea otra Le vamos a pedir a Íñigo Valencia Que nos dé un pronóstico del partido Y cómo se lo imagina el partido Frente a Álvaro Caldo Íñigo Pronóstico del marcador ¿Y cómo te imaginas el partido Frente a Álvaro Caldo? Bueno, el partido me lo imagino Muy disputado Y bueno Sé que ellos Por el míster que tienen Nos habrán visto Todo lo que hayan podido y más Nos conocen bien Nuestros a ellos también Y bueno Me imagino un partido Muy, muy igualado Y por eso Pues bueno Me voy a decir Un 1-0 Para seguir manteniendo la portería Aquí en casa A cero Y a ver si Paola Se lleva el Zamora Y los tres puntos Se quedan en casa Ni más ni menos Menudo Premio a la temporada ¿No? Que se llevara Paola El trofeo Zamora Sí, bueno Creo que es algo Que con la llegada De Manis Pues defensivamente El equipo ha ganado mucho Probablemente Se habrá perdido En otro sitio Que es por ejemplo En la capacidad goleadora O en que haya habido Partidos Pues igual más feos Pero bueno Estamos Defensivamente Somos un buen equipo Y bueno Vamos a ver Si lo podemos mantener Iñigo Valencia ¿Algo más que le quieras decir? José Ignacio Pérez Mondragón No Simplemente Que Pues bueno Hay una entrevista En la revista Babel Que hace mi compañero José Manuel Pérez Blanco En la cual Casualmente Se entrevista A dos Delanteros Uno de cada equipo A Yone Chan Y a Mario Barco Uno en las filas Del Tudelano Y otro Del Baracaldo Y además Hablan del partido De este domingo ¿Y qué dicen? Pues bueno Están muy motivados Los dos jugadores Tanto Mario Barco Está con una ilusión Tremenda De marcarle Al club deportivo Tudelano Y bueno Yone Chan Pues que está Con la ilusión De marcarle A su ex equipo Y por supuesto Que como ha dicho él Que lo va a celebrar También dice Que no le gustaría Que le marcaría Ales Quintanilla Para el cual Conoce Muy bien Que es un gran central Y le da mucho problema Porque es Fuerte entrando No peligroso Sino fuerte Y que no le gustaría Que le marcaría Y para el partido De este domingo Pues por supuesto Espera una victoria Del club deportivo Tudelano Y a pesar de que Los últimos Tres, cuatro Últimos partidos El aviete Del club deportivo Tudelano Está un poco Menos Menos clava A la hora del gol Pues espera O espera Marcarle algún gol Estero A su ex equipo Muy bien Bueno pues Con todas estas cuestiones Lo único que queremos Es que pudierais Saludaros mutuamente Nos está escuchando También Igor Rodríguez Jugador defensa Del club aléctico Cirbonero Buenas tardes Igor Buenas tardes Buenas tardes Pues al lado Tenemos a Íñigo Valencia Que ya has escuchado Está lesionado Relesión Pues es que Hasta a veces Los preparadores físicos Segundo entrenador Se lesionan Pues no Mira No te voy a engañar No lo había escuchado Pero lo sabía Pues porque al final Esto es un pueblo Y los del fútbol Pues nos conocemos Nosotros Pues bueno Se encontró Te voy a explicar Donde me viene Se encontró Mi compañero Baba A Íñigo Y ayer pues subiendo Yo con él a entrenar Pues me explicó Lo que le había pasado Íñigo Te está escuchando Sí Pues eso Que hay famos Que yo cuando estaba Cuando estaba aquí también Si que le tocaba Pues oye Un día hacer de lateral Otro día Pues oye Donde tocara Vale Pues encima Si te prestas Y te pasa Pues bueno Cuando menos te lo esperas Hay que tienes que Estar un rato Que no es más que para un rato Pero en cualquier momento Estamos expuestos a todo Sí, sí Sí, bueno Ya te digo Fue una cosa Fortuita ¿No? La verdad que Tampoco fue Mi patrón No calentar Me Bueno Desenganchó el pie Y mira Llevo dos años De preparador físico Y no me había pasado nunca Alguna vez No pasa nada nunca Hasta que pasa ¿No? Sí Pero bueno Nada Hay que tirar para adelante Hombre Hombre Eso está claro A tirar para adelante Y si no te pasa Un día entrenando Te pasa en otro sitio Y donde menos te lo esperas Aquí Nada está escrito Sí, sí Pues muchas gracias a los dos Algo más que decir A la afición Íñigo No, nada Que espero que el domingo Haya otra de buen ambiente Creo que el día de Leti La verdad Que hubo una buena comunión Que se respiró buen ambiente De fútbol en Tudela Y creo que el equipo respondió Y nada Pues a ver si este domingo Pues podemos repetir Lo de hace 15 días Oye Oye ¿Cuántos años Haces que perteneces Al Club Deportivo Tudelano? Esta es la novena Temporada ¿Y cuál es el año Más especial para ti? Bueno La verdad que todos Tienen algo Pero Está claro que el año El año de ascenso Fue un año Fue un año especial ¿No? Llevamos muchos años Ahí de sin sabores Y bueno El año de ascenso Pues siempre está ahí Marcado Pero bueno Al final Ya te digo Todos los años Han tenido algo Por la gente Con la que trabajas Por los play-offs Por las experiencias vividas Por los años Todos en segunda B También están siendo Francamente Bonitos Y bueno Todos los años Han tenido su punto Pero creo que el año El ascenso Pues fue Tiene Tuvo ese plus ¿Con quién te quedas? ¿Con Manis Mandióla O con Lumbreras? Señor No me quedo No me quedo Con ninguno No me puedo mojar ahí Son Son diferentes Creo que son Son algunos técnicos Con José María Estuve siete temporadas Y Evidentemente Pues la relación Que se hace Es mucho más íntima Y bueno Yo siempre he considerado Un maestro para mí Y bueno Manis es un Es un perfil Totalmente diferente Pero Pero está claro Que sabéis Sacar también Rendimiento a los equipos Y bueno Es un gran técnico Igual que Juan Carlos ¿Algo más? No, no Otra vez por mí Pues agradecerte Que hayas estado Hoy con nosotros Que tengas un estupendo día Que se recupere Pronto Y que se recupere Bien esa lesión Y por nuestra parte Pues agradecerte Que hayas quedado Están en los directos De Radio Tudela Vale Gracias a vosotros Paul